Cielo santificado sea tu nombre, tenga a nosotros tu reino, a casa señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como ya es tradición, cada principio de año, la Fuerza Pública de Grecia lo realizó este martes por la noche su Rosario del Niño, en donde invitan a toda la población para que compartan con ellos. El principal objetivo es encomendarse a Dios un año más y abrirse a la comunidad. La intención nuestra es exactamente esta, que la comunidad se acerque a nuestras instalaciones, que puedan compartir con nosotros y iniciar el año con la bendición divina. Especialmente ese es el cometido de este Rosario a inicio de año, y compartir con la comunidad un poquito acá en nuestras instalaciones. Otro propósito de este Rosario es fomentar las tradiciones y dar ejemplo como autoridad que son para el pueblo griego. Además aprovecharon la oportunidad para seguir invitando a los ciudadanos a que trabajen en conjunto con ellos, ya que en los últimos años las buenas relaciones han dado un buen resultado. Pues es propio, es nuestro, y es lo que queremos igual, comentar lo tradicional. Acá no hemos querido ir más allá, aunque podemos dar un valor agregado, no hemos querido dar ese paso todavía, o no darlo más bien, para que sea algo nuestro, algo de acá, creo yo. Acá lo que queremos es sentirnos queridos por la comunidad, igual nosotros nos sentimos parte de ella, y que ellos confíen en nosotros plenamente, y que así podamos sacar un trabajo con mucho éxito. Este Rosario se caracteriza por el carisma y la alegría, ya que incluso se cuenta con la presencia de un mariachi que es el encargado de celebrar la actividad. Por los corazones de Jesús, José y María.